En Escocia yo trabajaba en BT, en la centralita telefónica, una porquería de trabajo. Me aburría. Llevaba allí unos cuatro años. Yo trabajaba en una cocina de éxito y solo Dios sabe cuántas horas trabajaba por semana, como unas 50, 60 horas tratando de sacar la cocina delante y no tenía tiempo para mí misma. E incluso cuando me pagaban todavía seguía teniendo problemas con el alquiler. Era terrible. Sí, decidí irme a vivir a Ibiza, siempre con sol, todo el mundo contento, alegre y así no es el Reino Unido. Tiempos felices, nada que ver con el Reino Unido. Yo llevaba ya casi un mes en Ibiza cuando conocí a Lucy. Fue al principio de la temporada. Scott era amigo de uno de mis amigos, así que nos presentó y eso fue todo. Él se mudó a mi casa esa semana. Y sí, hemos estado juntos desde entonces. Estuvimos toda la temporada trabajando juntos. Nunca volvió a casa, qué tierno. Scott y yo nos habíamos conocido cinco meses antes, antes de que nos arrestaran, me parece. Cuando la temporada llega a su fin en Ibiza es desesperante. La mayoría de la gente se vuelve a casa, vuelve a Inglaterra, vuelven a sus respectivos trabajos o mujeres o lo que sea. Yo no quería volverme ese año y sé que Scott tampoco quería volver a Escocia. Ibiza es como una ciudad fantasma a partir de septiembre. No queríamos quedarnos realmente en Ibiza todo el tiempo, ¿sabes? Lucy ya lo había hecho antes y decía que era aburridísimo. Estás atrapado básicamente en una isla enana. En invierno ya no hay fiesta. También empieza a hacer frío, las piscinas se congelan y todo eso. El dinero ya te digo que escasea, escasea mucho. Tienes que ganar suficiente dinero durante el verano para poder pasar el invierno, porque en invierno no hay trabajo en Ibiza. No habíamos ahorrado bastante para sobrevivir un invierno. Conseguimos dos vuelos baratos y fuimos a Ámsterdam. Reservamos un hostal, ya sabes, esas pensiones pequeñitas como las de Francia, que son baratísimas. Pagamos el hotel para cinco, seis días. Pensamos que sería lo suficiente para encontrar un trabajo. Íbamos a todos los bares que nos encontrábamos que parecían más o menos decentes. Nos pateamos todos los bares, bares, bares y bares, viendo si podíamos encontrar algún trabajo. Entrábamos, nos sentábamos, nos veíamos unas pintas, hablábamos con la gente y nos íbamos al siguiente. Y al mismo tiempo buscábamos trabajo. Sí, estaba bien. Pateábamos un bar tras otro y no pasaba nada, evidentemente. No había trabajo. No teníamos demasiado dinero. Estábamos prácticamente arruinados. No sabíamos siquiera si teníamos bastante dinero para volver al Reino Unido. Nos estábamos desesperando. Fuimos a un bar donde ya habíamos estado muchas veces y, bueno, pedimos trabajo y esas cosas, pero allí no había trabajo. Me acuerdo de que estaba sentada en la barra con Scott. Estaba oscuro, con humo, un auténtico bareto oscuro y deprimente de Ámsterdam. Un tipo se nos acercó. Era un tipo que no conocíamos. Se nos acercó, nos invitó a un par de copas. Era un holandés. Era muy agradable. Uno de esos tíos, de esos que enseguida se te acercan y te hablan animado. Parecía un buen tipo y pensamos que podíamos confiar en él. Nos dijo, os he visto pulular por aquí. Bastante deprimido, sin trabajo. Y puede que yo tenga algún trabajo para vosotros. Y dijo, no es del todo legal. Si estáis interesados, hay una forma de conseguir dinero si de verdad estáis dispuestos a ello. Y Scott y yo dijimos los dos, venga, cuéntanoslo, por favor, suena interesante. Él dijo, tenéis que ir a Costa Rica y traer algo, algo de marihuana. Quizás dos kilos y medio cada uno de cannabis. Scott y yo estábamos los dos, no sé, no estoy muy seguro, tío, suena un poco peligroso. Era muy persuasivo. Y dijo, id a Costa Rica, todos los gastos están cubiertos durante dos semanas de vacaciones. En un hotel que él eligiera. Se pondría en contacto con nosotros la primera noche y nos dejaría solos el resto de las vacaciones. Nos darían algunos bloques de marihuana y al día siguiente iríamos al aeropuerto. Dijo que sería la prueba de rayos X. Vuelta a casa. Les damos las maletas, nos darían nuestro dinero y todos contentos. Y dijo, son 5.000 para cada uno, 10.000 euros. Pensamos, es un montón de pasta. Podríamos vivir con eso todo el invierno. Incluso podríamos volver a Ibiza para el siguiente verano y todavía tendríamos pasta, ya sabes. Dijo, vale, pensáoslo. Si estáis dispuestos, nos dijo, estaré en este bar mañana por la noche. Volved y hablamos. Así que Scott y yo nos fuimos. No sabíamos qué decirnos el uno al otro. Estábamos como, esto es peligroso, tío, pero nos han ofrecido un dinerito a cambio. Esa noche Scott y yo nos volvimos a nuestro hotel. Estábamos totalmente arruinados, así que lo cierto es que nos estábamos dejando llevar un poco por el pánico. En plan, no sabemos de dónde vamos a sacar dinero. No sabíamos cómo íbamos a volver al Reino Unido. Nos quedaban unos dos días en el hotel que habíamos pagado. Estuvimos discutiendo los pros y contras. El mayor contra, evidentemente, era que nos pillaron. Sabíamos que era toda una estupidez intentar pasar material por la aduana y por el aeropuerto. Pensábamos que si nos iban a pillar sería en Costa Rica. No es un lugar muy agradable para ello, pero no pillan a nadie y todo está a salvo. Además, es legal en Ámsterdam. Ahí les importa un bledo estos temitas. Lucy pensaba más que yo realmente que era una buena idea y dije de lanzar una moneda. Scott estaba como, venga, lanzaré una moneda. Y yo, vale, está bien, tenemos que hacer lo que diga el resultado, salga lo que salga. Y Scott, sí, por supuesto. Así que tiró una moneda. Nunca había hecho algo igual. Recuerdo leer un par de meses antes de que me fuera a vacaciones en el Bangkok, Hilton, el difícil regreso de la ruta de la droga en Asia. Era de una tía a la que encerraron en Tailandia. Un libro fantástico. Lo estaba leyendo y pensaba, pobrecita. Pero claro, no piensas que eso te va a pasar a ti. En septiembre de 2004, Scott Campbell y Lucy Baker se encontraban en Ámsterdam totalmente arruinados. A esas alturas estábamos realmente arruinados. No sabíamos de dónde íbamos a sacar el dinero. No sabíamos cómo íbamos a volver al Reino Unido. Les ofrecieron 10.000 euros a cambio de transportar 5 kilos de cannabis desde Costa Rica hasta Ámsterdam. Eran dos semanas, todos los gastos pagados en un buen hotel en Costa Rica y con dinero para compras. Lucy pensaba más que yo que era una buena idea. Así que dije de lanzar una moneda. Scott estaba como, venga, lanzaré una moneda. Y yo, vale, está bien, haremos lo que diga el resultado. Salga lo que salga. Y Scott, sí, sí, por supuesto. Y lanzó la moneda. Y salió cara, que era no ir. Yo estaba en plan, vale, la última. Si sale no ir, no vamos. Y la tiró. Y salió cara otra vez, que era no ir. Los dos nos miramos y dijimos, bueno, vamos a ir de todas todas, ¿no? Sí, ignoramos por completo el lanzamiento de la moneda. Me convencí a mí mismo. Bueno, con unas cuantas cervezas y unos cuantos vodka. Y esa parte de mi cabeza tomó como el control y dijo, hagamos el trabajo. La segunda noche fuimos al bar y él estaba. Estaba allí de nuevo. Nos dijo, ¿os lo habéis pensado? Y Scott y yo dijimos, sí, por favor, los dos estamos muy interesados. Si quisiera explicárnoslo con más detalle. Y fue lo que hizo. Nos dijo, os pago los billetes y todo. Vais hasta Costa Rica y os quedáis en un hotel que yo os diré. Contactarán con vosotros y esos tipos os darán unos bloques de marihuana. Los tenéis que traer de vuelta a Ámsterdam y recibiréis el dinero en cuanto volváis. ¿Y cómo vamos a traerlos de vuelta? Y el tipo dijo, no hay ningún problema para pasar la aduana. Será también una prueba de rayos X. Una vez que hayáis salido de Costa Rica, sois libres sin ningún problema. Y nos dijo de verdad que se había hecho el mismo trabajo una y otra vez sin problemas. A unos tipos de Costa Rica que lo habían hecho no les habían pillado. Nosotros somos una pareja británica. Nadie sospecharía de nosotros. Pensamos, venga, hagámoslo. Vimos que no había ningún problema. Pensamos, sí, suena como un plan demasiado bueno, tío. No hay riesgos. Creo que los dos pensamos que éramos como invencibles realmente. Hizo fotocopias de nuestros pasaportes y todo, así que sabía dónde vivíamos. Sabía toda la información acerca de nosotros. Sabía dónde residía nuestra familia, así que sabíamos que no nos podíamos rajar en el último minuto y esas cosas. Se dio la vuelta, nos dio nuestros billetes y nos dijo voláis mañana y nos quedamos en plan, tío, acuérdate de que no sabíamos qué íbamos a hacer en invierno. Esto eran dos semanas con todos los gastos pagados en Costa Rica. Scott y yo estábamos muy emocionados. Era como volver a ser pequeños haciendo algo malísimo. Scott y yo nos partíamos de risa, no nos lo podíamos creer. Un gran hotel de calidad, con un gran vestíbulo, dos pisos de mármol. Los dos nos quedamos mirándonos el uno al otro y estábamos en plan, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué? Sí, asustaba un poco, pero estábamos muy, muy emocionados al mismo tiempo. Cuando estábamos en Ámsterdam nos dijeron que se nos presentaría alguien la segunda noche. Sabíamos que teníamos que encontrarnos con los tipos, hacerles ver que estábamos allí y que estábamos preparados para realizar el trabajo. Nos dijeron, si salís fuera el segundo día, llevad una gorra azul, os reconocerán más fácilmente. Así que, cuando salimos del hotel aquel día, tuve que ponerme una gorra de béisbol azul. Lucy se puso la gorra. Teníamos que ir y encontrarnos con ellos en la siguiente manzana, al lado del hotel. Y ellos nos reconocerían allí y nos hablarían. Scott y yo estábamos nerviosísimos. Estábamos en plan, ¿cómo será esa gente? ¿Serán mafiosos o algo así? Yo miraba para todos lados buscándoles. No veía a nadie que pareciera traficante de un cártel. Así que, si estaban allí, no los vimos, pero no era necesario porque, de todas formas, ellos vinieron a nuestra habitación. Dejaron un mensaje en recepción. Establecerían contacto de nuevo. Nos dijeron que alguien vendría a nuestra habitación y se presentaría. Y eso es lo que pasó. De los dos costarricenses, uno hablaba muy poquito de inglés y el otro nada de nada. Nos hicimos más o menos una idea general. Estaban contentos de que hubiéramos llegado. Nos estaban controlando. Eran tipos grandes, una especie de mafiosos peligrosos. Pero ya nos esperábamos algo así. Hablamos lo mínimo. No estuvieron en la habitación más de dos minutos. Dijeron que tengáis unas felices vacaciones. Nos veremos de vez en cuando. Y también la última noche. Y se volvieron a ir. Todo salía tal y como estaba planeado y como nos habían dicho. Y no había ningún problema ni ninguna complicación. Así que pensamos que todo estaba saliendo a pedirle boca. Estábamos haciendo más o menos lo mismo que haríamos en Ibiza, pero sin ningún problema de dinero. Hicimos muchas compras. Costa Rica tiene unas zonas de compras estupendas. Nos lo pasamos genial. Nos divertimos muchísimo. La verdad que sí. La mitad del tiempo estábamos en la habitación. Bebimos un montón de botellas de vodka. Estábamos barachos casi todo el tiempo. Simplemente éramos felices. Era fantástico. Nunca he abusado tanto del servicio de habitaciones en mi vida. Como he sabido. Sí, era genial. Durante todas las vacaciones conseguimos olvidar la verdadera razón por la que estábamos allí. Nos lo tomamos simplemente como dos semanas de vacaciones. Era como un acuerdo tácito. No lo habíamos hablado una sola vez durante las vacaciones. Estábamos de vacaciones pasándonos lo bien y no hablábamos nada del tema. Es algo que te retumbaba constantemente en la cabeza. Pero estábamos allí, así que debíamos sacar provecho de la situación. No tenía sentido quedarnos en la habitación a deprimirnos o ponernos nerviosos o asustarnos porque ¿para qué habíamos venido? Hacíamos cosas o nos íbamos de compras y los dos estábamos en plan sabemos por qué estamos aquí. Siempre estaba en tu cabeza. Ni siquiera pensamos en preocuparnos un poco hasta quizás la noche antes de recoger la mercancía. Cuando se acercaba el último día nos sentamos y pensamos qué íbamos a hacer, pero nos estábamos poniendo cada vez más nerviosos a esas alturas. Evidentemente estábamos bastante nerviosos ese día. Sabíamos que era la última noche y sabíamos que teníamos que hacer el trabajillo y que teníamos que viajar al día siguiente. Pensábamos que serían tan solo un par de bolsas pequeñas de plástico que pondríamos debajo de nuestra ropa en las maletas y ya. Sabíamos que teníamos que quedar con el tipo. Vinieron a buscarlos y nos fuimos con ellos. Las luces de la calle pasaban y yo miraba siempre a Scott. Nos dieron unas cuantas vueltas. Los dos íbamos detrás y nos dijeron las bolsas están en el suelo. Y dijeron sí, esas dos, dos maletas de ahí son las vuestras. Tratamos de levantarlas y eran muy pesadas. Les dije a los tíos que ven aquí y me dijeron, lo que tenéis que llevar. Y Scott cogió la otra y los dos nos quedamos mirándoles. Evidentemente dijimos que era demasiado, era muchísimo, más de dos kilos y medio cada uno. Y se suponía que tenían que parecer regalos de vacaciones y esas cosas. Y ellos simplemente decían, este era el trato desde el principio, esto es lo que os ibais a llevar, esto es lo que os lleváis. Ahí fue cuando me sentí un poco intimidado por los tipos. Porque sin duda eran tipos peligrosos, mafiosos y eso. Y pensamos, ¿qué podemos hacer ahora? Estamos atrapados. Es justo lo que vamos a tener que hacer. Cuando dejamos el coche pensamos, uff, nos han timado, ¿qué vamos a hacer ahora? Por supuesto no podíamos escaparnos, porque nos estaban vigilando y asegurándose de que no hacíamos nada con su material. Ya sabes, ¿no? Y por supuesto querían que nos subiéramos al avión. Llevamos las maletas al hotel y eran como, vale, deberíamos guardar nuestra ropa, vamos a hacer las maletas. Cuando abrimos las bolsas, había un maletín y otro maletín y otro y otro y Scott y yo estábamos como... No iba a ser tanto, en teoría. No queríamos tener nada que ver con todo aquello. No queríamos tener nada que ver con las bolsas. Incluso limpiamos nuestras huellas de la maleta. No queríamos ni siquiera mirar dentro ni tocarlo. No queríamos hacer nada. Es demasiado tarde, ya se habían ido. No teníamos ninguna forma de contactar con ellos y de todas formas estaban vigilándonos. Tenían fotocopias de los pasaportes, sabían dónde vivíamos. Teníamos que seguir adelante. Nos habíamos gastado su dinero, pasando dos semanas de vacaciones en un hotel que nos habían pagado. Y no hay nada que puedas hacer, así que simplemente seguimos con todo. Nunca me he sentido así. No hay nada que puedas hacer y estás en su país. Sin nada de dinero encima. Solo tienes los billetes de vuelta y sus drogas. ¿Qué puedes hacer? Tardamos horas y horas en hacer las maletas porque había muchas cosas y nos dijeron que teníamos que dejarlo en los maletines también. No había mucha opción a la hora de hacer las maletas. Teníamos que llevar esas bolsas y teníamos que llevar esos maletines. Tuve que meter nuestra ropa arriba, así que tuve que planchar toda mi ropa y la de Scott perfectamente para hacer que toda cupiera. También abrí un par de cajas de tampas y los esparcí por encima porque pensé que si los hombres de la aduana lo abrían, me iban a querer rebuscar entre un par de cajas de tampas. Desde el momento en que nos dieron los maletines quedaba fuera de nuestro control y nos dimos cuenta de que habíamos abarcado más de lo que podíamos. Aquella noche, después de haber cogido las maletas, estábamos destrozados por los nervios y además solo teníamos cuatro horas para dormir. Sí, intentamos descansar durante un par de horas. Sí, no dormimos demasiado bien por los nervios. No era nada fácil. Eran casi cuatro horas sin dormir. Tumbados allí pensando, ¿qué nos va a pasar? Nos van a coger en la aduana, van a inspeccionar nuestras bolsas. ¿Qué va a pasar? Yo trataba de no pensar. Si lo piensas, pareces culpable desde el principio. Creo que estaba tratando de estar en calma y sobrellevar así la situación. Y de 2004, Scott Campbell y Lucy Baker aceptaron pasar de contrabando aproximadamente 5 kilos de cannabis desde Costa Rica hasta Ámsterdam. Desde el mismo momento en que nos dieron los maletines quedaba fuera de nuestro control, nos dimos cuenta de que habíamos abarcado más de lo que podíamos. En la víspera de su salida, les dieron más de lo que afirman haber pactado llevar. Esto es demasiado. Esto es muchísimo más de dos kilos y medio cada uno. Scott y yo estábamos en plan, bueno, se supone que no iba a ser tanto. Y ellos, este era el trato desde un principio. Esto es lo que ibais a llevar. Esto es lo que os lleváis. Regreso a casa. Creo que nos llamaron para despertarnos sobre las cuatro. Me preparé volando y lo puse todo junto. Me duché y me cambié y directa al taxi camino del aeropuerto. Nos dijeron, tendremos a gente siguiéndoos por la mañana desde el hotel hasta el aeropuerto para asegurarnos de que lleguéis bien. Podría haber sido exagerado llevarnos al aeropuerto, pero a fin de cuentas llevábamos muchísima droga encima. Llegamos al aeropuerto, descargamos nuestras bolsas y nos asomamos para ver dónde estaba nuestro mostrador. Para nuestro vuelo había un largo mostrador y justo al final había dos agentes de aduanas de pie en la mesa y estaban cogiendo las maletas y registrándolas todas. Nos dimos cuenta de que podría ser un problema, un gran problema. Pensé, ¿y ahora qué hacemos? Están revisando todas las maletas. Intentamos llevarlo todo junto. Scott dijo que no cuenta el pánico, está bien, llamaremos a un mozo. Puso todas nuestras maletas en el carrito por equipajes y camino con nosotros. Íbamos detrás de él. Hay que recordar que tratabas de no parecer nervioso ni nada. Tienes que sacar todo eso de tu cabeza. No puedes. No puedes pensar en eso porque si no, el blanco de tus ojos mostraría la verdad. El corazón me latía muy deprisa y estábamos sudando un poco. Probablemente es una de las veces que más miedo he pasado en mi vida, viendo todas aquellas bolsas siendo registradas. Estaba temblando. Tenía que dar los billetes, Scott. No podía ni siquiera pasárselos. Y pensamos, si pasa ahora, pasa ahora. El tipo de la aduana miró las tres maletas y nos hizo un gesto para que continuásemos. Uf, ya está, pasamos. ¡Fuá, hecho! Gracias a Dios. Cuando llegamos al otro lado, fuimos directos al bar. Pedimos una cerveza. Estaba todo bien. Todo un alivio. Un bendito alivio. Las bolsas iban a ir directas a Ámsterdam. No veríamos nuestras bolsas otra vez. Pensamos, lo hemos conseguido. Estábamos encantados. Los dos hablamos de ello. Nunca deberíamos haber hecho tal estupidez. Fue al entregar los billetes lo que me hizo realmente pensar que si nos hubieran pillado entonces... Ya montados en el avión y... ¡Qué alivio! No había ningún ejército fuera preparado para detener el avión o algo así. Pensamos, ya estamos. ¿Ya está? Estábamos encantados. Lo habíamos conseguido. Estábamos sentados en el avión de Costa Rica a México. Íbamos en plan, lo hemos hecho. Sí, eso es. Ningún problema. Lo hemos conseguido. Teníamos una sonrisa de oreja a oreja, pero evidentemente tratábamos de disimular un poco. Esa felicidad completa duró todo el viaje. No iba directo de Costa Rica hasta Ámsterdam. Tenías que parar en México para cambiar de avión. Pensamos, todo va bien. Las bolsas están guardadas hasta llegar a Ámsterdam y luego todo arreglado. Llegamos a México y solo teníamos una hora en México. Así que fuimos al vestíbulo de salida. Teníamos que sellar nuestros visados. Corrimos directos a Inmigración para rellenar nuestros formularios. Hicimos lo del visado. Mientras habíamos hecho todo eso, ya había pasado una hora y ya habían anunciado el vuelo de nuestro avión, así que corrimos al mostrador de embarque. Entregamos nuestros billetes, nuestros formularios y había bastantes personas cerca del mostrador, así como con uniformes oficiales. Subimos por la pasarela al avión. Podríamos ver realmente la entrada del avión. ¿Y yo tenía hasta un plie en el avión? Todo lo que oímos fue... Baker. Baker. En nuestro interior sabíamos que era porque nos habían registrado. Sabía que no había otra razón en el mundo para que me llamaran, excepto que hubieran encontrado la droga. Habíamos visto a un tipo de la aduana, un polifederal, pistolas, esposas, tartucheras. Nos preguntaron si les podíamos acompañar. ¿El avión se va a ir? ¿Podemos volver? ¿Qué pasa? Y dijeron, hagan el favor de seguirnos. Pero mi avión... Y él dijo, síganos. Es muy difícil describir la sensación. Es la vez que más miedo y nervios he pasado en toda mi vida. Así que le seguimos por la pasarela, como por las entrañas del aeropuerto, a través de aquellas habitacioncillas y pasillos, a través de todas esas máquinas de rayos X. Hasta que llegamos a esa habitación y nuestras maletas estaban esparcidas por la mesa. Scott y yo estábamos muertos de miedo. Seguía temblando como un flan, sudor caliente, húmedo frío. Sacaron las maletas y Scott miró las maletas y me miró a mí y fue como, ya está. Y dijimos que no queríamos tocarlo porque no era nuestro. Intentamos darles algunas explicaciones, pero de todas formas apenas hablaban inglés. Deshicieron la primera maleta y nos dijeron, ¿saben lo que hay aquí? Y los dos dijimos, no, ni idea. Lo sacaron. Era un paquete envuelto en papel de aluminio, lo que yo creía que iban a escanear con rayos X. Uno de los maletines tenía paquetes dentro que no estaban en papel de aluminio y era simplemente puro polvo blanco. Scott y yo nos miramos diciendo, no, estamos en un lío. Ahí es cuando me di cuenta realmente de que era coca. Grandes bloques de un kilo de coca. Estaban trayendo un verificador para averiguar de qué clase era la cocaína y la estaban probando ellos mismos, los polis del aeropuerto, diciendo, wow, es realmente buena. Esnifaban delante de nosotros. Luego la cogieron, pesaron todos y cada uno de los kilos hasta llegar a 17 kilos y medio. Y era pura, pura cocaína colombiana, aparentemente. Sí. Estaba impactadísima, no sabía lo que estaba sintiendo. Scott y yo no nos dijimos ni una palabra. Solo estábamos sentados el uno al lado del otro y no podía apartar la vista de aquel montón de drogas. Después de haber metido toda la droga en las bolsas y llevárselas, nos condujeron a la comisaría. Y nos llevaron por separado a Scott y a mí. Más o menos apuntaban con ametralladoras hacia nuestras furgonetas. Y tenían una M16 apuntándonos constantemente. Las sirenas iban puestas, realmente jodiéndonos. Unas pistolas enormes, apuntaban a todas partes. Dije, que no me apunten con eso. Y decía, tranquilo, tranquilo. No vamos a escaparnos. Nos llevaron hasta la comisaría, pero en jeeps diferentes. Fue horrible porque no podía estar con Scott, no podía estar cerca de él. No sabía dónde estábamos yendo. No me hablaban y me apuntaban con ametralladoras. Estaba... Nos llevaron directamente a la comisaría central y nos llevaron ante este oficial. Parecía el típico oficial que ves en los programas de televisión de Estados Unidos. No habíamos pensado ni siquiera en una historia, lo que íbamos a contar si nos pillaban, porque nos habría puesto más nerviosos al hacer el trabajo. Estábamos tan seguros de que no nos iban a trincar que simplemente empezamos a negarlo todo. Al principio seguimos con la historia de que nos lo habían colocado para inculparnos, pero se rió de nosotros. Este policía hablaba un poco de inglés y empezó a hablar con nosotros y era como, mirad, conozco esta ruta, la han hecho tantas veces antes que conozco este tipo de embalaje. Podéis decir lo que queráis, pero será muchísimo más sencillo para vosotros si lo admitís. Seguramente os caerán diez años, pero si empezáis a juguetear y haceros los tontos y decirnos montones de chorradas, pues seguramente os caerán veinte. Al principio no le creíamos, pero luego empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo son las cárceles en México? En ese momento yo empecé a llorar, estaba lloriqueando como un bebé. Ella decía, ¿qué vamos a hacer? La hemos liado, nos van a violar en la cárcel. Scott y yo estábamos como, vale, les decimos que es nuestro, sí. Accedimos a decir la verdad, simplemente lo admitimos. No había mucho más que pudiéramos decir, ya sabes, ahora sí que... Estuvimos un día y medio en el calabozo, parecía la peor parte. No sabíamos qué iba a pasar. Íbamos a vernos en los próximos diez años. No sabíamos nada. Tras un día y medio, debían de ser sobre las ocho o las nueve. Vinieron a recogernos, nos pusieron juntos en un jeep. Me habían esposado y estaba sentado en el suelo. Pero diez, quince minutos después me quitaron las esposas y me dejaron sentarme junto a Lucy. Los guardias del jeep decían cosas como, siéntate en el regazo de tu novio, puedes besarle, va a ser la última vez que le veas en años. No sabíamos qué nos iba a pasar. No sabíamos si nos volveríamos a ver. Así que le di un beso y le dije, sigue intentando llamar a la embajada, da la lata a todo el mundo, yo haré lo mismo. Estaba lloviendo a cántaros y ya nos empezábamos a calar. Me dieron una vuelta por una especie de garaje de cemento. Me hicieron desnudarme. Me lavaron con una manguera. Evidentemente intentaban buscar mi culo y esas cosas, pero aquello fue realmente sobrecogedor. Luego me volví a vestir. Me quitaron todo excepto un paquete de tabaco y un libro que llevaba. Me sentía nervioso, solo. No sabía qué estaba pasando. No podía ver a Lucy. No sabía qué estaba pasando en absoluto. Dieron la vuelta con el jeep, condujeron hacia el otro lado de la prisión y también me sacaron. Todavía llevaba la misma ropa. Me acercaron a la puerta principal y dijeron, aquí tienes un nuevo miembro. Aquí está el papeleo. Y me dejaron allí. Y Scott se había. Debía de ser en torno a las doce o las once de la noche. Abrieron la puerta de la celda, me empujaron dentro, cerraron la puerta y se marcharon de nuevo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. No sabía si iba a estar allí durante años. No sabía dónde estaba Scott. No sabía lo que le había pasado. Sí, era una auténtica pesadilla. En septiembre de 2004, Scott Camber y Lucy Baker fueron detenidos en el aeropuerto de México DF por intento de tráfico de 15,9 kilos de cocaína. El oficial dijo, os enfrentáis al menos 10 años. Y al principio no le creíamos. Y empezamos, no, no, ni hablar. Y entonces preguntamos, ¿cómo son las cárceles en México? Y ellos son horribles. Les separaron y les llevaron al reclusorio varoní norte a la espera de ser sentenciados. Te ponen en un cuarto con algunas ventanas con rejas. El juez está por ahí al otro lado del cuarto y tu abogado conversa con él. Pero tú estás sentado en un pasillo en el suelo todo el día mientras ellos hablan. El abogado era una mujer y ella no nos era de ninguna ayuda. No creo ni siquiera que fuera una abogada de pleno derecho. Simplemente era como una abogada de oficio que nos había proporcionado el Estado. Ya sabes, ¿no? No. Tras haber estado retenidos durante tres meses, Scott y Lucy fueron sentenciados en 2004. Eran sobre las 10.30 de la noche y yo estaba en mi habitación. Y sabía que la sentencia llegaría en cualquier momento. Tenía que ir a la oficina de la cárcel. Fui hasta allí y solo había un abogado de pie con un papel que decía, has sido sentenciada a 10 años. Y eso es todo. Firma en la línea. ¿Y ya tienes tus 10 años? Sí. A UPC� a la línea. 단. Ag名 en la línea. ¿ dinner? Sí. Qué malábimo. Sí. O assessing el 5 au ray. ¿1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, A noches por el área, Lucy está cumpliendo su sentencia en el Centro Femenil Santa Marta en México de Efe donde es una de las dos únicas reclusas británicas Algunos de los dormitorios son totalmente terribles debido a las chicas violentas o a las drogodependientes Son espantosos, pero este y el dormitorio G a mi lado son muy tranquilos, no hay problemas con la gente Esta es mi cama, que ahora está hecha un desastre Aquí está Catalina, descansando en su cama Como puedes ver, no hay mucho espacio, pero está bien aprovechado ¿Cómo era el primer sitio donde estuviste? El primero en el norte, donde está Scott, horrible ¿Por qué? Las duchas, había dos duchas para unas 50 mujeres Bucarachas grandes como tus pies, correteaban por ahí Estaba todo hecho un asco Esta es nuestra lavandería Aquí guardamos nuestra comida seca y las frutas y todo eso Evidentemente aquí fregamos y hacemos la colada Con una bonita vista del resto de la cárcel y del estéril Scott está encerrado en el reclusorio varonil norte a las afueras de México de Efe Es el único recluso británico La cama de Derry La cama de Marco La cama de Pimpón Mi cama El baño Normalmente hay una cortina aquí arriba, pero parece que se ha caído ¿Y no tenéis nada de intimidad? No hay mucho para lo que tener intimidad Estás en una celda con siete personas, ya sabes No hay mucha intimidad Me trasladaron a este bloque porque este es un dormitorio de protección Mucho más seguro, menos robos, menos peleas Evidentemente un mejor ambiente para vivir La gente iba a cagar a las duchas y eso La gente se meaba por los pasillos El lugar apestaba todo el rato Muchos olores Todo lleno de enfermedades Una vez me robaron las zapatillas que llevaba puestas Paso los días durmiendo Leyendo mucho Hablando con mis compañeros de celda Comiendo Y poco más Scott y Lucy cumplirán cinco años más antes de ser devueltos al Reino Unido Me he resignado No puedes enfadarte o estresarte Ya estás atrapada ¿Qué más puedes hacer? Estás en la cárcel Ya no está en tus manos Puede chillar, gritar, cuanto quieras y preocuparte Pero nada de eso te va a sacar No te va a llevar más lejos Así que, ¿para qué hacerlo? ¿Me entiendes? He aceptado el hecho de que voy a estar aquí encerrado ¿Me entiendes, no? Sin nada más que hacer Simplemente pasar cada día Día tras día y superarlo No podemos divertirnos mucho aquí dentro Me encierran en una habitación con cientos y cientos de mujeres Y no hay bares, ni playas, ni diversión por ninguna parte Sí, esto es la cárcel Sí, sin duda Una especie de freno a tu diversión Me siento culpable por mi abuela Mis abuelos Estaba muy cercana a ellos Y eran como Lucy, les has vuelto a fallar ¿Qué estás haciendo? Pero a veces no se está en situación de exigir nada Ya está hecho, ¿sabes? No hay nada que puedas hacer Puedo sentarme en la cárcel durante los próximos cinco años O lo que sea Y consumirme por la culpa Es posible que también me mate La culpa, la preocupación y cosas así Cualquier tipo de emoción molesta Te deprime No piensas ni siquiera en ella aquí dentro Es simplemente algo que hay que hacer Tengo que estar aquí Tengo que estar encerrado Hice una estupidez y estoy pagando por ello Es decir, no hay nadie con quien me pueda enfadar Salvo conmigo misma Pensé que sería un paseo tranquilo Fuimos muy ingenuos A fin de cuentas, era un desahogo con el dinero Así no habríamos tenido que trabajar en todo el invierno Así que, codicia e ingenuidad Grandes perdiciones Sí Ahora simplemente vivo las cosas día a día Deseando que los cinco años pasen rápidamente Y estar de vuelta en el Reino Unido Conseguir la libertad Tratar de vivir una vida Una vida normal de nuevo Sí, intentas no pensar en cuándo estarás fuera Porque parece tan lejano Que si comienzas a hacer planes ahora Pierdes el hecho de Cuando estás aquí tienes que centrarte en el presente Realmente tienes que concentrarte en él Porque si no te deprimirías demasiado Empiezas a pensar en cómo es la vida y fuera Lo que vas a hacer cuando salgas Y luego te das cuenta De que no vas a salir hasta dentro de mucho tiempo Así que no No planeas nada Es mejor no planear nunca nada Sí, solo tengo que centrarme en el presente Un día tras otro día Sin duda es la mejor apuesta Sí, así tiene que ser Se prevé que Scott Campbell y Lucy Baker No serán puestos en libertad hasta 2014 Este era el trato desde un principio Esto es lo que ibais a llevar Esto es lo que os lleváis Regreso a casa Creo que nos llamaron para despertarnos sobre las cuatro Me preparé volando Y lo puse todo junto Me duché y me cambié Y directa al taxi camino del aeropuerto Se nos dijeron Tendremos a gente siguiéndoos por la mañana Desde el hotel hasta el aeropuerto Para asegurarnos de que lleguéis bien Podría haber sido exagerado llevarnos al aeropuerto Pero a fin de cuentas llevábamos muchísima droga encima Llegamos al aeropuerto Llegamos al aeropuerto Descargamos nuestras bolsas Y nos asomamos para ver dónde estaba nuestro mostrador Para nuestro vuelo había un largo mostrador Y justo al final Había dos agentes de aduanas de pie en la mesa Y estaban cogiendo las maletas Y registrándolas todas Nos dimos cuenta de que podría ser un problema Un gran problema Pensé ¿Y ahora qué hacemos? ¿Están revisando todas las maletas? Intentamos llevarlo todo junto Scott dijo que no cuenta el pánico Está bien Llamaremos a un mozo Puso todas nuestras maletas en el carrito por de equipajes Y caminó con nosotros Íbamos detrás de él Hay que recordar que tratabas de no parecer nervioso ni nada Tienes que sacar todo eso de tu cabeza No puedes No puedes pensar en eso Porque si no el blanco de tus ojos mostraría la verdad El corazón me latía muy deprisa Y estábamos sudando un poco Probablemente es una de las veces que más miedo he pasado en mi vida Viendo todas aquellas bolsas siendo registradas Estaba temblando Tenía que dar los billetes Scott No podía ni siquiera pasárselos Y pensamos Si pasa ahora, pasa ahora El tipo de la aduana miró las tres maletas y nos hizo un gesto para que continuasemos Uf, ya está, pasamos Gracias a Dios Cuando llegamos al otro lado fuimos directos al bar Pedimos una cerveza Estaba todo bien Todo un alivio Un bendito alivio Las bolsas iban a ir directas a Ámsterdam No veríamos nuestras bolsas otra vez Pensamos, lo hemos conseguido Estábamos encantados Los dos hablamos de ello Nunca deberíamos haber hecho tal estupidez Fue al entregar los billetes Lo que me hizo realmente pensar Que si nos hubieran pillado entonces Ya montados en el avión Y qué alivio No había ningún ejército fuera preparado para detener el avión o algo así Pensamos, ya estamos Ya está Estábamos encantados Lo habíamos conseguido Estábamos sentados en el avión de Costa Rica, México Íbamos en plan Lo hemos hecho Sí, eso es Ningún problema Lo hemos conseguido Teníamos una sonrisa de oreja a oreja Pero evidentemente tratábamos de disimular un poco Esa felicidad completa duró todo el viaje No iba directo de Costa Rica hasta Ámsterdam Tenías que parar en México para cambiar de avión Pensamos, todo va bien Las bolsas están guardadas hasta llegar a Ámsterdam Y luego todo arreglado Llegamos a México Y solo teníamos una hora en México Así que fuimos al vestíbulo de salida Teníamos que sellar nuestros visados Corrimos directos a inmigración Para rellenar nuestros formularios Hicimos lo del visado Mientras habíamos hecho todo eso Ya había pasado una hora Y ya habían anunciado el vuelo de nuestro avión Así que corrimos al mostrador de embarque Entregamos nuestros billetes Nuestros formularios Y había bastantes personas cerca del mostrador Así como con uniformes oficiales Subimos por la pasarela al avión Podíamos ver realmente la entrada del avión Y yo tenía hasta un pie en el avión Todo lo que oímos fue Baker 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 En nuestro interior sabíamos que era Porque nos habían registrado Sabía que no había otra razón en el mundo Para que me llamaran Excepto que hubieran encontrado la droga Habíamos visto a un tipo de la aduana Un polifederal Pistolas, esposas, tartucheras Nos preguntaron si les podíamos acompañar ¿El avión se va a ir? ¿Podemos volver? ¿Qué pasa? Y dijeron Hagan el favor de seguirnos Pero mi avión Y él dijo Síganos México En Escocia yo trabajaba en BT En la centralita telefónica Una porquería de trabajo Me aburría Llevaba allí unos cuatro años Yo trabajaba en una cocina de éxito Y solo Dios sabe cuántas horas Trabajaba por semana Como unas 50, 60 horas Tratando de sacar la cocina adelante Y no tenía tiempo para mí misma E incluso cuando me pagaban Todavía seguía teniendo problemas Con el alquiler Era terrible Sí Decidí irme a vivir a Ibiza Siempre con sol Todo el mundo contento Alegre Y así no es el Reino Unido Tiempos felices Nada que ver con el Reino Unido Yo llevaba ya casi un mes en Ibiza Cuando conocí a Lucy Fue al principio de la temporada Scott era amigo de uno de mis amigos Así que nos presentó Y eso fue todo Él se mudó a mi casa esa semana Y sí Hemos estado juntos desde entonces Estuvimos toda la temporada Trabajando juntos Nunca volvió a casa Qué tierno Scott y yo Nos habíamos conocido Cinco meses antes Antes de que nos arrestaran Me parece Cuando la temporada Llega a su fin en Ibiza Es desesperante La mayoría de la gente Se vuelve a casa Vuelve a Inglaterra Vuelven a sus respectivos Trabajos o mujeres O lo que sea Yo no quería volverme ese año Y sé que Scott Tampoco quería volver a Escocia Ibiza es como una ciudad fantasma A partir de septiembre No queríamos quedarnos realmente En Ibiza todo el tiempo ¿Sabes? Lucy ya lo había hecho antes Y decía que era aburridísimo Estás atrapado básicamente En una isla enana En invierno Ya no hay fiesta También empieza a hacer frío Las piscinas se congelan Y todo eso El dinero Ya te digo que escasea Escasea mucho Tienes que ganar suficiente dinero Durante el verano Para poder pasar el invierno Porque en invierno No hay trabajo en Ibiza No habíamos ahorrado bastante Para sobrevivir un invierno Conseguimos dos vuelos baratos Y fuimos a Ámsterdam Reservamos un hostal Ya sabes Esas pensiones pequeñitas Como las de Francia Que son baratísimas Pagamos el hotel para cinco Seis días Pensamos que sería lo suficiente Para encontrar un trabajo Íbamos a todos los bares Que nos encontrábamos Que parecían más o menos decentes Nos pateamos todos los bares Bares, bares y bares Viendo si podíamos encontrar algún trabajo Entrábamos Nos sentábamos Nos veíamos unas pintas Hablábamos con la gente Y nos íbamos al siguiente Y al mismo tiempo Buscábamos trabajo Sí, estaba bien Pateábamos un bar tras otro Y no pasaba nada evidentemente No había trabajo No teníamos demasiado dinero Estábamos prácticamente arruinados No sabíamos siquiera Si teníamos bastante dinero Para volver al Reino Unido Nos estábamos desesperando Fuimos a un bar Donde ya habíamos estado muchas veces Y bueno Pedimos trabajo y esas cosas Pero allí no había trabajo Me acuerdo de que estaba sentada En la barra con Scott Estaba oscuro Con humo Un auténtico bareto oscuro Y deprimente de Amsterdam Un tipo se nos acercó Era un tipo que no conocíamos Se nos acercó Nos invitó a un par de copas Era un holandés Era muy agradable Uno de esos tíos De esos que enseguida Se te acercan y te hablan animado Parecía un buen tipo Y pensamos que podíamos confiar en él Nos dijo Os he visto pulular por aquí Bastante deprimido Sin trabajo Y puede que yo tenga algún trabajo Para vosotros Y dijo No es del todo legal Si estáis interesados Hay una forma de conseguir dinero Si de verdad estáis dispuestos a ello Y Scott y yo dijimos Los dos Venga cuéntanoslo Por favor Suena interesante Él dijo Tenéis que ir a Costa Rica Y traer algo Algo de marihuana Quizás Dos kilos y medio Cada uno de cannabis Scott y yo Estábamos los dos No sé No estoy muy seguro Tío Suena un poco peligroso Era muy persuasivo Y dijo Ir a Costa Rica Todos los gastos Están cubiertos Durante dos semanas de vacaciones En un hotel Que él eligiera Se pondría en contacto Con nosotros La primera noche Y nos dejaría solos El resto de las vacaciones Nos darían Algunos bloques de marihuana Y al día siguiente Iríamos al aeropuerto Dijo que sería La prueba de rayos X Vuelta a casa Les damos las maletas Nos darían nuestro dinero Y todos contentos Y dijo Son cinco mil para cada uno Diez mil euros Pensamos Es un montón de pasta Podríamos vivir con eso Todo el invierno Incluso podríamos volver a Ibiza Para el siguiente verano Y todavía tendríamos pasta Ya sabes Dijo Vale Pénsáoslo Si estáis dispuestos Nos dijo Estaré en este bar Mañana por la noche Volved y hablamos Así que Scott y John Nos fuimos No sabíamos qué decirnos El uno al otro Estábamos como Esto es peligroso tío Pero nos han ofrecido Un dinerito a cambio Esa noche Scott y John Nos volvimos a nuestro hotel Estábamos totalmente arruinados Así que lo cierto Es que nos estábamos Dejando llevar un poco Por el pánico En plan No sabemos De dónde vamos a sacar dinero No sabíamos Cómo íbamos a volver Al Reino Unido Nos quedaban unos dos días En el hotel Que habíamos pagado Estuvimos discutiendo Los pros y contras El mayor contra Evidentemente Era que nos pillara Sabíamos que era Toda una estupidez Intentar pasar material Por la aduana Y por el aeropuerto Pensábamos que Si nos iban a pillar Sería en Costa Rica No es un lugar Muy agradable para ello Pero no pillan a nadie Y todo está a salvo Además es legal En Amsterdam Ahí les importa un bledo Estos temitas Lucy pensaba Más que yo realmente Que era una buena idea Y dije de lanzar una moneda Scott estaba como Oveja, lanzaré una moneda Y yo, vale, está bien Tenemos que hacer Lo que diga el resultado Salga lo que salga Y Scott, sí, por supuesto Así que tiró una moneda Nunca había hecho algo igual Recuerdo leer un par de meses Antes de que me fuera Vacaciones en el Bangkok Hilton El difícil regreso De la ruta de la droga En Asia Era de una tía A la que encerraron En Tailandia Un libro fantástico Lo estaba leyendo Y pensaba Pobrecito Pero claro No piensas que eso Te va a pasar a ti En septiembre de 2004 Scott Campbell y Lucy Baker Se encontraban en Amsterdam Totalmente arruinados A esas alturas Estábamos realmente arruinados No sabíamos de dónde Íbamos a sacar el dinero No sabíamos cómo íbamos A volver al Reino Unido Les ofrecieron 10.000 euros A cambio de transportar 5 kilos de cannabis Desde Costa Rica Hasta Amsterdam Eran dos semanas Todos los gastos pagados En un buen hotel en Costa Rica Y con dinero para compras Lucy pensaba más que yo Que era una buena idea Así que dije de lanzar una moneda Scott estaba como Venga, lanzaré una moneda Y yo, vale, está bien Haremos lo que diga el resultado Salga lo que salga Y Scott, sí, sí Por supuesto Y lanzó la moneda Y salió cara Que eran oír Yo estaba en plan Vale, la última Si salen oír No vamos Y la tiró Y salió cara otra vez Que eran oír Los dos nos miramos Y dijimos Bueno, vamos a ir De todas todas ¿No? Sí Ignoramos por completo El lanzamiento de la moneda Me convencí a mí mismo Bueno, con unas cuantas cervezas Y unos cuantas bozcas Y esa parte de mi cabeza Tomó como el control Y dijo Hagamos el trabajo La segunda noche Fuimos al bar Y él estaba Estaba allí de nuevo Nos dijo ¿Lo habéis pensado? Y Scott y yo Dijimos Sí, por favor Los dos estamos muy interesados Si quisiera explicárnoslo Con más detalle Y fue lo que hizo Nos dijo Os pago los billetes y todo Vais hasta Costa Rica Y os quedáis en un hotel Que yo os diré Contactarán con vosotros Y esos tipos Os darán unos bloques de marihuana Los tenéis que traer de vuelta A Ámsterdam Y recibiréis el dinero En cuanto volváis ¿Y cómo vamos a traerlos de vuelta? Y el tipo dijo No hay ningún problema Para pasar la aduana Será también una prueba De rayos X Una vez que hayáis salido De Costa Rica Sois libres Sin ningún problema Y nos dijo de verdad Que se había hecho el mismo trabajo Una y otra vez sin problemas A unos tipos de Costa Rica Que lo habían hecho No les habían pillado Nosotros somos una pareja británica Nadie sospecharía de nosotros Pensamos Venga, hagámoslo Vimos que no había ningún problema Pensamos Sí, suena como un plan Demasiado bueno, tío No hay riesgos Creo que los dos pensamos Que éramos como invencibles Realmente Hizo fotocopias de nuestros pasaportes Y todo Así que sabía Dónde vivíamos Sabía toda la información Acerca de nosotros Sabía dónde residía nuestra familia Así que sabíamos Que no nos podíamos rajar En el último minuto Y esas cosas Se dio la vuelta Nos dio nuestros billetes Y nos dijo Voláis mañana Y nos quedamos en plan Tío, acuérdate De que no sabíamos Qué íbamos a hacer en invierno Esto eran dos semanas Con todos los gastos Pagados en Costa Rica Scott y yo Estábamos muy emocionados Era como volver a ser pequeños Haciendo algo malísimo Scott y yo Nos partíamos de risa No nos lo podíamos creer Un gran hotel de calidad Con un gran vestíbulo Dos pisos de mármol Los dos nos quedamos Mirándonos el uno al otro Y estábamos en plan ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué? Sí, asustaba un poco Pero estábamos muy Muy emocionados Al mismo tiempo Cuando estábamos en Ámsterdam Nos dijeron Que se nos presentaría Alguien la segunda noche Sabíamos que teníamos Que encontrarnos con los tipos Hacerles ver que estábamos allí Y que estábamos preparados Para realizar el trabajo Nos dijeron Si salís fuera el segundo día Llevad una gorra azul Os reconocerán más fácilmente Así que Cuando salimos del hotel Aquel día Tuve que ponerme Una gorra de béisbol azul Lucy se puso la gorra Teníamos que ir Y encontrarnos con ellos En la siguiente manzana Al lado del hotel Y ellos nos reconocerían Allí y nos hablarían Scott y yo Estábamos nerviosísimos Estábamos en plan ¿Cómo será esa gente? ¿Serán mafiosos? O algo así Yo miraba para todos lados Buscándoles No veía a nadie Que pareciera traficante De un cártel Así que Si estaban allí No los vimos Pero no era necesario Porque de todas formas Ellos vinieron a nuestra habitación Dejaron un mensaje en recepción Establecerían contacto de nuevo Nos dijeron Que alguien vendría A nuestra habitación Y se presentaría Y eso es lo que pasó De los dos costarricenses Eso no hablaba Muy poquito de inglés Y el otro nada de nada Nos hicimos más o menos Una idea general Estaban contentos De que hubiéramos llegado Nos estaban controlando Eran tipos grandes Una especie de mafiosos peligrosos Pero ya nos esperábamos Algo así Hablamos lo mínimo No estuvieron en la habitación Más de dos minutos Dijeron Que tengáis unas felices vacaciones Nos veremos de vez en cuando Y también la última noche Y se volvieron a ir Todo salía tal y como estaba planeado Y como nos habían dicho Y no había ningún problema Ni ninguna complicación Así que pensamos Que todo estaba saliendo A pedirle boca Estábamos haciendo Más o menos lo mismo Que haríamos en Ibiza Pero sin ningún problema De dinero Hicimos muchas compras Costa Rica tiene Unas zonas de compras Estupendas Nos lo pasamos genial Nos divertimos muchísimo La verdad que sí La mitad del tiempo Estábamos en la habitación Bebimos un montón De botellas de vodka Estábamos borrachos Casi todo el tiempo Simplemente éramos felices Era fantástico Nunca he abusado Tanto del servicio De habitaciones En mi vida Como he sabido Sí, era genial Durante todas las vacaciones Conseguimos olvidar La verdadera razón Por la que estábamos allí Nos lo tomamos simplemente Como dos semanas de vacaciones Era como un acuerdo Tácito No lo habíamos hablado Una sola vez Durante las vacaciones Estábamos de vacaciones Pasándonoslo bien Y no hablábamos Nada del tema Es algo que te retumbaba Constantemente en la cabeza Pero estábamos allí Así que debíamos sacar Provecho de la situación No tenía sentido Quedarnos en la habitación A deprimirnos O ponernos nerviosos O asustarnos Porque para qué habíamos venido Hacíamos cosas O nos íbamos de compras Y los dos estábamos en plan Saben Es muy difícil Describir la sensación Es la vez que más miedo Y nervios he pasado En toda mi vida Así que le seguimos Por la pasarela Como por las entrañas Del aeropuerto A través de aquellas Habitacioncillas Y pasillos A través de todas Esas máquinas De rayos X Hasta que llegamos A esa habitación Y nuestras maletas Estaban esparcidas Por la mesa Scott y yo Estábamos muertos De miedo Seguía temblando Como un flan Sudor caliente Húmedo frío Sacaron las maletas Y Scott miró las maletas Y me miró a mí Y fue como Ya está Me sé Y dijimos que no queríamos Tocarlo porque no era nuestro Intentamos darles Algunas explicaciones Pero de todas formas Apenas hablaban inglés Deshicieron la primera maleta Y nos dijeron ¿Saben lo que hay aquí? Y los dos dijimos No, ni idea Lo sacaron Era un paquete envuelto En papel de aluminio Lo que yo creía Que iban a escanear Con rayos X Uno de los maletines Tenía paquetes dentro Que no estaban En papel de aluminio Y era simplemente Puro polvo blanco Scott y yo Nos miramos diciendo No, estamos en un lío Ahí es cuando me di cuenta Realmente de que era coca Grandes bloques De un kilo de coca Estaban trayendo Un verificador Para averiguar De que clase era la cocaína Que la estaban probando Ellos mismos Los polis del aeropuerto Diciendo Wow, es realmente buena Esnifaban delante de nosotros Luego la cogieron Pesaron todos Y cada uno de los kilos Hasta llegar a 17 kilos y medio Y era pura Pura cocaína colombiana Aparentemente Sí Estaba impactadísima No sabía Lo que estaba sintiendo Scott y yo No nos dijimos Ni una palabra Solo estábamos sentados El uno al lado del otro No podía apartar La vista De aquel montón De drogas Después de haber metido Toda la droga En las bolsas Y llevárselas Nos condujeron A la comisaría Y nos llevaron Por separado Scott y a mí Más o menos Apuntaban con ametralladoras Hacia nuestras furgonetas Y tenían una M16 Apuntándonos constantemente Las sirenas Iban puestas Realmente jodiéndonos Unas pistolas enormes Apuntaban a todas partes Dije Que no me apunten con eso Y decía Tranquilo, tranquilo Tranquilo No vamos a escaparnos Los llevaron Hasta la comisaría Pero en jeeps Diferentes Fue horrible Porque no podía Estar con Scott No podía estar cerca de él No sabía Dónde estábamos yendo No me hablaban Y me apuntaban Con ametralladoras Estaba Para mí Nos llevaron Directamente A la comisaría central Y nos llevaron Ante este oficial Parecía el típico oficial Que ves en los programas De televisión De Estados Unidos No habíamos pensado Ni siquiera En una historia Lo que íbamos a contar Si nos pillaban Porque nos habría puesto Más nerviosos Al hacer el trabajo Estábamos tan seguros De que no nos iban a trincar Que simplemente Empezamos a negarlo todo Al principio Seguimos con la historia De que nos lo habían colocado Para inculparnos Pero se rió de nosotros Este policía Hablaba un poco de inglés Y empezó a hablar Con nosotros Y era como Mirad Conozco esta ruta La han hecho tantas veces Antes que conozco Este tipo de embalaje Podéis decir lo que queráis Pero será muchísimo Más sencillo Para vosotros Si lo admitís Seguramente Os caerán 10 años Pero si empezáis A juguetear Y haceros los tontos Y decirnos montones De chorradas Pues seguramente Os caerán 20 Al principio No le creíamos Pero luego empezamos A preguntar Bueno ¿Cómo son las cárceles En México? En ese momento Yo empecé a llorar Estaba lloriqueando Como un bebé Ella decía ¿Qué vamos a hacer? La hemos liado Nos van a violar En la cárcel Scott y yo Estábamos como Vale Les decimos que es nuestro Sí Accedimos a decir la verdad Simplemente lo admitimos No había mucho más Que pudiéramos decir Ya sabes Estuvimos un día y medio En el calabozo Parecía la peor parte No sabíamos No sabíamos Qué iba a pasar Íbamos a vernos En los próximos 10 años No sabíamos nada Tras un día y medio Debían de ser Sobre las 8 o las 9 Vinieron a recogernos Nos pusieron juntos En un jeep Me habían esposado Y estaba sentado En el suelo Pero 10-15 minutos después Me quitaron las esposas Y me dejaron Sentarme junto a Lucy Los guardias del jeep Decían cosas como Siéntate en el regazo De tu novio Puedes besarle Va a ser la última vez Que le veas en años No sabíamos Qué nos iba a pasar No sabíamos Si nos volveríamos a ver Así que le di un beso Y le dije Sigue intentando llamar A la embajada Da la lata A todo el mundo Yo haré lo mismo Estaba lloviendo a cántaros Y ya nos empezábamos a calar Me dieron una vuelta Por una especie de garaje De cemento Me hicieron desnudarme Me lavaron con una manguera Evidentemente intentaban Buscar mi culo Y esas cosas Pero aquello fue realmente Sobrecogedor Luego me volví a vestir Me quitaron todo Excepto un paquete de tabaco Y un libro que llevaba Me sentía nervioso Solo No sabía qué estaba pasando No podía ver a Lucy No sabía qué estaba pasando En absoluto Dieron la vuelta con el jeep Condujeron hacia el otro lado De la prisión Y también me sacaron Todavía llevaba la misma ropa Me acercaron a la puerta principal Y dijeron Aquí tienes un nuevo miembro Aquí está el papeleo Y me dejaron allí Y Scott se había ido Debía de ser en torno A las doce O las once De la noche Abrieron la puerta De la celda Me empujaron dentro Cerraron la puerta Y se marcharon de nuevo ¿Por qué estamos aquí? Siempre estaba en tu cabeza Ni siquiera pensamos En preocuparnos un poco Hasta quizás la noche Antes de recoger la mercancía Cuando se acercaba el último día Nos sentamos Y pensamos ¿Qué íbamos a hacer? Pero nos estábamos poniendo Cada vez más nerviosos A esas alturas Evidentemente Estábamos bastante nerviosos Ese día Sabíamos que era la última noche Y sabíamos que teníamos Que hacer el trabajillo Y que teníamos que viajar Al día siguiente Pensábamos que serían Tan solo un par de bolsas Pequeñas de plástico Que pondríamos debajo De nuestra ropa Las maletas y ya Sabíamos que teníamos Que quedar con el tipo Vinieron a buscarnos Y nos fuimos con ellos Las luces de la calle Pasaban Y yo miraba siempre a Scott Nos dieron unas cuantas vueltas Los dos íbamos detrás Y nos dijeron Las bolsas están en el suelo Y dijeron Sí, esas dos Dos maletas de ahí Son las vuestras Tratamos de levantarlas Y eran muy pesadas Les dije a los tíos ¿Qué hay aquí? Y me dijeron Lo que tenéis que llevar Y Scott cogió la otra Y los dos nos quedamos Mirándoles Evidentemente dijimos Que era demasiado Era muchísimo Más de dos kilos Y medio cada uno Y se suponía Que tenían que parecer Regalos de vacaciones Y esas cosas Y ellos simplemente decían Este era el trato Desde el principio Esto es lo que os ibais a llevar Esto es lo que os lleváis Ahí fue cuando me sentí Un poco intimidado Por los tipos Porque sin duda Eran tipos peligrosos Los mafiosos y eso Y pensamos ¿Qué podemos hacer ahora? Estamos atrapados Es justo lo que vamos A tener que hacer Cuando dejamos el coche Pensamos Uff Nos han timado ¿Qué vamos a hacer ahora? Por supuesto No podíamos escaparnos Porque nos estaban vigilando Y asegurándose De que no hacíamos nada Con su material Ya sabes ¿No? Y por supuesto Querían que nos subiéramos Al avión Llevamos las maletas Y eran como Vale Deberíamos guardar nuestra ropa Vamos a hacer las maletas Cuando abrimos las bolsas No teníamos ninguna forma De contactar con ellos Y de todas formas Estaban vigilándonos Tenían fotocopias De los pasaportes Sabían dónde vivíamos Teníamos que seguir adelante Nos habíamos gastado su dinero Pasando dos semanas De vacaciones En un hotel Que nos habían pagado Y no hay nada que puedas hacer Así que simplemente Seguimos con todo Nunca me he sentido así No hay nada que puedas hacer Y estás en su país Sin nada de dinero encima Solo tienes los billetes de vuelta Y sus drogas ¿Qué puedes hacer? Tardamos horas y horas En hacer las maletas Porque había muchas cosas Y nos dijeron Que teníamos que dejarlo En los maletines también No había mucha opción A la hora de hacer las maletas Teníamos que llevar esas bolsas Y teníamos que llevar Esos maletines Tuve que meter Nuestra ropa arriba Así que tuve que planchar Toda mi ropa Y la de Scott Perfectamente Para hacer que toda cupiera También abrí Un par de cajas de tampas Y los esparcí por encima Porque pensé Que si los hombres De la aduana Lo abrían Lo iban a querer rebuscar Entre un par de cajas De tampas Desde el momento En que nos dieron Los maletines Quedaba fuera De nuestro control Y nos dimos cuenta De que habíamos abarcado Más de lo que podíamos Aquella noche Después de haber cogido Las maletas Estábamos destrozados Por los nervios Y además Solo teníamos Cuatro horas Para dormir Sí Intentamos descansar Durante un par de horas Sí No dormimos demasiado bien Por los nervios No era nada fácil Eran casi cuatro horas Sin dormir Tumbados allí Pensando ¿Qué nos va a pasar? Nos van a coger en la aduana Van a inspeccionar nuestras bolsas ¿Qué va a pasar? Yo trataba de no pensar Si lo piensas Pareces culpable Desde el principio Creo que estaba tratando De estar en calma Y sobrellevar así La situación De 2004 Scott Campbell Y Lucy Baker Aceptaron pasar de contrabando Aproximadamente 5 kilos De cannabis Desde Costa Rica Hasta Ámsterdam Desde el mismo momento En que nos dieron los maletines Quedaba fuera de nuestro control Nos dimos cuenta De que habíamos abarcado Más de lo que podíamos En la víspera de su salida Les dieron más De lo que afirman Haber pactado llevar Esto es demasiado Esto es muchísimo Más de 2 kilos y medio Cada uno Scott y yo Estábamos en plan Bueno Se supone que no iba a ser tanto Y ellos Parecía un buen tipo Y pensamos que podíamos Confiar en él Nos dijo Os he visto Culular por aquí Bastante deprimido Sin trabajo Y puede que yo tenga Algún trabajo Para vosotros Y dijo No es del todo legal Si estáis interesados Hay una forma De conseguir dinero Si de verdad Estáis dispuestos a ello Y Scott y yo Dijimos los dos Venga Cuéntanoslo Por favor Suena interesante Él dijo Tenéis que ir a Costa Rica ¿Qué traer algo? Algo de marihuana Quizás Dos kilos y medio Cada uno de cannabis Scott y yo Estábamos los dos No sé No estoy muy seguro Tío Suena un poco peligroso Era muy persuasivo Y dijo Id a Costa Rica Todos los gastos Están cubiertos Durante dos semanas De vacaciones En un hotel Que él eligiera Se pondría en contacto Con nosotros La primera noche Y nos dejaría solos El resto de las vacaciones Nos darían Algunos bloques de marihuana Y al día siguiente Iríamos al aeropuerto Dijo que sería La prueba de rayos X Vuelta a casa Les damos las maletas Nos darían nuestro dinero Y todos contentos Y dijo Son 5.000 para cada uno 10.000 euros Pensamos Es un montón de pasta Podríamos vivir con eso Todo el invierno Incluso podríamos volver a Ibiza Para el siguiente verano Y todavía tendríamos pasta Ya sabes Dijo Vale Pensáoslo Si estáis dispuestos Nos dijo Estaré en este bar Mañana por la noche Volved y hablamos Así que Scott y John Nos fuimos No sabíamos qué decirnos El uno al otro Estábamos como Esto es peligroso tío Pero nos han ofrecido Un dinerito a cambio Esa noche Scott y yo Nos volvimos a nuestro hotel Estábamos totalmente arruinados Así que lo cierto Es que nos estábamos Dejando llevar un poco Por el pánico En plan No sabemos De dónde vamos a sacar dinero No sabíamos Cómo íbamos a volver Al Reino Unido Nos quedaban unos dos días En el hotel Que habíamos pagado Estuvimos discutiendo Los pros y contras El mayor contra Evidentemente Era que nos pillaron Sabíamos que era Toda una estupidez Intentar pasar material Por la aduana Y por el aeropuerto Pensábamos México En Escocia Yo trabajaba en BT En la centralita telefónica Una porquería de trabajo Me aburría Llevaba allí unos cuatro años Yo trabajaba en una cocina De éxito Y solo Dios sabe Cuántas horas Trabajaba por semana Como unas 50 60 horas Tratando de sacar La cocina adelante Y no tenía tiempo Para mí misma E incluso cuando me pagaban Todavía seguía teniendo Problemas con el alquiler Era terrible Sí Decidí irme a vivir A Ibiza Siempre con sol Todo el mundo contento Alegre Y así no es el Reino Unido Tiempos felices Nada que ver con el Reino Unido Yo llevaba ya casi un mes En Ibiza Cuando conocí a Lucy Fue al principio De la temporada Scott era amigo De uno de mis amigos Así que nos presentó Y eso fue todo Me ligó Él se mudó a mi casa Esa semana Y sí Hemos estado juntos Desde entonces Estuvimos toda la temporada Trabajando juntos Nunca volvió a casa Qué tierno Scott y yo Nos habíamos conocido Cinco meses antes Antes de que nos arrestaran Me parece Cuando la temporada Llega a su fin En Ibiza Es desesperante La mayoría de la gente Se vuelve a casa Vuelve a Inglaterra Vuelven a sus respectivos Trabajos O mujeres O lo que sea Yo no quería Volverme ese año Y sé que Scott Tampoco quería Volver a Escocia Ibiza es como Una ciudad fantasma A partir de septiembre No queríamos quedarnos Realmente en Ibiza Todo el tiempo ¿Sabes? Lucy ya lo había hecho Antes y decía Que era aburridísimo Estás atrapado Básicamente en una isla enana En invierno Ya no hay fiesta También empieza a hacer frío Las piscinas se congelan Y todo eso El dinero Ya te digo Que escasea Escasea mucho Tienes que ganar Suficiente dinero Durante el verano Para poder pasar El invierno Porque en invierno No hay trabajo en Ibiza No habíamos ahorrado Bastante para sobrevivir Un invierno Conseguimos dos vuelos baratos Y fuimos a Ámsterdam Reservamos un hostal Ya sabes Esas pensiones pequeñitas Como las de Francia Que son baratísimas Pagamos el hotel Para cinco Seis días Pensamos que sería Lo suficiente Para encontrar un trabajo Íbamos a todos los bares Que nos encontrábamos Que parecían más o menos decentes Nos pateamos todos los bares Bares, bares y bares Viendo si podíamos encontrar Algún trabajo Entrábamos Nos sentábamos Nos veíamos unas pintas Hablábamos con la gente Y nos íbamos al siguiente Y al mismo tiempo Buscábamos trabajo Sí, estaba bien Pateábamos un bar tras otro Y no pasaba nada Evidentemente No había trabajo No teníamos demasiado dinero Estábamos prácticamente arruinados No sabíamos siquiera Si teníamos bastante dinero Para volver al Reino Unido Nos estábamos desesperando Fuimos a un bar Donde ya habíamos estado Muchas veces Y bueno Pedimos trabajo Y esas cosas Pero allí no había trabajo Ni acuerdo de que estaba Sentada en la barra con Scott Estaba oscuro Con humo Un auténtico bareto oscuro Y deprimente de Amsterdam Un tipo se nos acercó Era un tipo que no conocíamos Se nos acercó Nos invitó a un par de copas Era un holandés Era muy agradable Uno de esos tíos De esos que enseguida Se te acercan Y te hablan animado Y esa parte de mi cabeza Tomó como el control Y dijo Hagamos el trabajo La segunda noche Fuimos al bar Y él estaba Estaba allí de nuevo Nos dijo ¿Lo habéis pensado? Y Scott y yo dijimos Sí, por favor Los dos estamos muy interesados Si quisiera explicárnoslo Con más detalle Y fue lo que hizo Nos dijo Os pago los billetes Y todo Vais hasta Costa Rica Y os quedáis en un hotel Que yo os diré Contactarán con vosotros Y esos tipos Os darán unos bloques De marihuana Los tenéis que traer De vuelta a Amsterdam Y recibiréis el dinero Y recibiréis el dinero En cuanto volváis ¿Y cómo vamos a traerlos de vuelta? Y el tipo dijo No hay ningún problema Para pasar la aduana Será también una prueba De rayos X Una vez que hayáis salido De Costa Rica Sois libres Sin ningún problema Y nos dijo de verdad Que se había hecho El mismo trabajo Una y otra vez Sin problemas A unos tipos de Costa Rica Que lo habían hecho No les habían pillado Nosotros somos una pareja británica Nadie sospecharía de nosotros Pensamos Venga, hagámoslo Vimos que no había ningún problema Pensamos Sí, suena como un plan Demasiado bueno, tío No hay riesgos Creo que los dos pensamos Que éramos como invencibles Realmente Hizo fotocopias De nuestros pasaportes Y todo Así que sabía Dónde vivíamos Sabía toda la información Acerca de nosotros Sabía dónde residía Nuestra familia Así que sabíamos Que no nos podíamos rajar En el último minuto Y esas cosas Se dio la vuelta Nos dio nuestros billetes Y nos dijo Voláis mañana Y nos quedamos en plan Tío, acuérdate De que no sabíamos Qué íbamos a hacer en invierno Esto eran dos semanas Con todos los gastos Pagados en Costa Rica Es que si nos iban a pillar Sería en Costa Rica No es un lugar muy agradable Para ello Pero no pillan a nadie Y todo está a salvo Además Es legal en Amsterdam Ahí les importa un bledo Estos temitas Lucy pensaba más que yo Realmente que era una buena idea Y dije de lanzar una moneda Scott estaba como Oveja, lanzaré una moneda Y yo Vale, está bien Tenemos que hacer lo que diga El resultado Salga lo que salga Y Scott Sí, por supuesto Así que tiró una moneda Nunca había hecho algo igual Recuerdo leer un par de meses Antes de que me fuera Vacaciones en el Bangkok Hilton El difícil regreso De la ruta de la droga En Asia Era de una tía A la que encerraron En Tailandia Un libro fantástico Lo estaba leyendo Y pensaba Pobrecita Pero claro No piensas que eso Te va a pasar a ti En septiembre de 2004 Scott Campbell y Lucy Baker Se encontraban en Amsterdam Totalmente arruinados A esas alturas Estábamos realmente arruinados No sabíamos de dónde Íbamos a sacar el dinero No sabíamos cómo Íbamos a volver al Reino Unido Les ofrecieron 10.000 euros A cambio de transportar 5 kilos de cannabis Desde Costa Rica Hasta Amsterdam Eran dos semanas Todos los gastos pagados En un buen hotel en Costa Rica Y con dinero para compras Lucy pensaba más que yo Que era una buena idea Así que dije de lanzar una moneda Scott estaba como Venga, lanzaré una moneda Y yo, vale, está bien Haremos lo que diga el resultado Salga lo que salga Y Scott, sí, sí, por supuesto Y lanzó la moneda Y salió cara Que era no ir Yo estaba en plan Vale, la última Si salen oír No vamos Y la tiró Y salió cara otra vez Que era no ir Los dos nos miramos Y dijimos Bueno, vamos a ir De todas todas, ¿no? Sí Ignoramos por completo El lanzamiento de la moneda Me convencí a mí mismo Bueno, con unas cuantas cervezas Y unos cuantos bozcas No, 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 no